Cuando camines en un camino y una mano te saluda, te acordarás de mí Cuando la gente te sonreía, cuando veas que a mí llora, te acordarás de mí Y cuando mires al sol de alguien que te quiera dar, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y cada gota que te seques, te acordarás de mí Cuando te digan que te quiero, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí Y en las noches y a las tardes, porque vayas solitaria, te acordarás de mí Y cuando mires al sol de alguien que te quiera dar, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y cada gota que te seques, te acordarás de mí Y cuando mires al sol de alguien que te quiera dar, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y cada gota que te seques, te acordarás de mí Cuando recibas un regalo, te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí Y cuando mires al sol de alguien que te quiera dar, tu llanto no podrás contener Por cada gota que te quiera dar, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y cada gota que te seques, te acordarás de mí Querida mía, te acuerdas de mí Te acuerdas de mí, cariño mía Te acuerdas de mí, cuántos años Te acuerdas de mí Te acuerdas de mí